Marcel Alonso salista para su próximo protagónico en la nueva teleserie de TVN El Camionero. A esto se le suma su primera incursión en el teatro infantil con el corazón del gigante egoísta. Propuesta que no tiene con las pilas puestas, instancia en donde conversó con la revista Nueva Mujer de Publimetro, donde afirmó que el no tener hijos es un asunto pendiente. Uno siempre se va a preguntar que hubiese pasado si hubiese hecho esto o si hubiese hecho esto otro. Y eso tiene que ver con el sentido humano nomás. Y lo del hijo es una pregunta que todos los días me habita. Me imagino que si soy muy viejito y no he tenido hijos, me seguirá rondando, pero uno nunca sabe. Este tema no solo es algo personal, pues es un asunto que también involucra a su pareja Amparo Noguera, ya que Marcelo afirma que ambos han analizado la posibilidad de adoptar, lo cual afirma es casi imposible por todas las trabas que existen. Siempre lo hemos hablado con Amparo, pero en Chile es muy difícil. Es como si no hubiese un problema allí. Y lo de la adopción es complicado. Está lleno de cabros chicos que no tienen familia, pero es muy difícil lograr que te den uno. Te hacen unas encuestas gigantes, con miles de preguntas idiotas, donde calculan tu edad y qué edad debe tener tu cabro chico. Entrar a la adopción desde ahí es muy violento. Hemos investigado sobre el tema. ¿Qué te parecen las declaraciones del actor de TVN? ¿Quién saca a colación el tema de la adopción? Adoptar yo creo que es un gesto sumamente generoso. Porque tengo una amiga que tuvo la opción en algún minuto y me decía que para ella era súper importante que su hijo o su hija se pareciera al papá o a la mamá, a los hienes. Todo un tema que tiene que ver con... Yo creo que es muy visceral y me parece muy válido también. Adoptar encuentro que es maravilloso. O sea, los felicito, ojalá que puedan y les salga no tan complicado. Porque es verdad, el sistema acá es pésimo. Tengo un primo que tuvo esa oportunidad. Y claro, le costó mucho tiempo. Aparte, y suave que lo diga, pero es vergonzoso como cobran de alguna manera por tratar de adoptar a un niño. Encuentro es vergonzoso. Habiendo tanto niño que no tiene donde vivir y tanta gente que quiere adoptar. ¿Cómo hacen el camino cada vez más complicado? Encuentro maravilloso la adopción. Maravilloso que alguien escoja ser papá junto a otra persona. Da lo mismo el sexo. Creo que somos todos familia. Consideran que actualmente hay muchas trabas. Creo que hay que ponerse las pilas. O sea, si se puede dar una mejor educación, se puede dar un poco de cariño, se puede dar, no sé, una mejor vida a un niño que podría no tenerla. Bienvenido sea. Así es que venga todos los que quieran adoptar. De hecho, yo tengo muchas ganas de adoptar. Marcelo Alonso, a corazón abierto, contó como la paternidad se ha convertido en un tema pendiente para él y su pareja. Donde incluso han pensado en adoptar un niño, pero no lo han concretado. ¿Cómo crees tú que se mantiene la unión de pareja cuando no hay hijos? Oye, qué lindo el deseo que ellos tienen, digamos. Además de ser una pareja que tiene tanto impacto, comentarlo abiertamente como líderes de opinión ante el público. Que quieren evaluar la posibilidad de adoptar por el tema de edad. Digamos, me imagino que Amparo ya está como más grandecita como una. No puede tener hijos. Muy peligroso. Muy peligroso. ¿Qué te parece a ti esto, Lore? A mí me parece increíble. Creo que hay algo tan importante que es adoptar. De hecho, hemos visto las cifras del cename y lo que ocurre. Y cuántos niños esperan cariño, sobre todo niños un poquito más grandes. Hablaban de las cifras de adopción y precisamente 5 o 7 años los niños ya no los adoptan. Y yo creo que ya poner el tema en el tapete y que se hable, creo que abre también a muchas otras personas que tal vez tengan ciertos temores, ciertos miedos. Y al ver parejas como estas tan estables y tan queridas, creo que se pueden abrir a esta posibilidad. ¿Es una buena idea o no, Ale, que ellos ocupen esta vitrina también como para incentivar a lo mejor a la gente que los sigue? Lo encuentro muy interesante y yo estoy muy de acuerdo con eso. Además, tiene que ver con un montón de cifras, fíjate. Tiene que ver con cifras también, como por ejemplo ayer leía que las cifras de maternidad se han dado vuelta en los últimos años. Y hoy día hay muchas más mamás que son mamás después de los 40 que mamás que son mamás antes de los 25. Y eso no lo contaban como una buena noticia, sino que lo contaban como una cifra preocupante. Porque tiene que ver con las pocas posibilidades que nos dan a las mujeres para ser madres, mientras estamos en nuestra época, digamos, para acceder en el trabajo, ¿no es cierto? Y está bien que entremos a eso, pero la sociedad que debería darnos la posibilidad de ser madres en esa época nos castiga y nos coarte. Y por lo tanto, por eso las mujeres estamos decidiendo ser, postergar nuestra maternidad, lo que también podría resultar en que muchas menos mujeres entonces tengamos hijos. Es difícil ser mamás después de los 40 años.